El llanto de una mujer puede ser normal y lloran por miles de razones, pero ver a un hombre hacerlo puede ser algo raro, extraño y poco común. ¿Pero te habías preguntado cuáles podrían ser las razones por las que un hombre llora? Quédate a ver todo este video. MachoAlfa te presenta 8 razones por las que un hombre podría llorar. 8. Pérdida de un familiar En esta lista, una de las principales razones por las que un hombre podría derramar sus lágrimas es por la pérdida de un familiar y de acuerdo al orden están sus hijos, padres, pareja y hermanos. Fuera de ahí, es muy poco probable surge el llanto por algún familiar como abuelos, tíos, aunque depende también de qué tan fuerte puede ser su cercanía. 7. Divorcio Uno de los dolores fuertes y que pueden hacer que un hombre llore es divorciarse de su pareja, aunque en muchos casos les da felicidad, todo depende del motivo por el que se estén divorciando. Si es por falta de comunicación y mala amistad, sin duda será un dolor muy fuerte y si es por falta de amor o infidelidad, no pasará absolutamente nada. 6. Nacimiento de un hijo Otra forma por la que un caballero podría llorar es el presenciar el nacimiento de un hijo, sentimiento único que sin duda podría hacer notar lágrimas en el rostro de cualquier hombre. 5. Alguna noticia impactante Puede ser alguna noticia peligrosa de felicidad o tristeza, pero depende de la fortaleza del hombre está el derramar lágrimas tras una noticia impactante en su vida. 4. Divorcio de sus padres Aunque sea un adulto, y peor si son pequeños, un hombre puede llorar del dolor de ver cómo el matrimonio de sus padres termina. En miles de casos deja huella y herida para toda la vida, pero sin duda es un dolor que en el momento los hace sufrir y llorar. 3. Boda de su hija ¿Quién no pensó que su hija jamás se iba a casar y cuando llega el momento lloran como si fueran a irse para siempre? No por odio, no por sufrimiento, quizás por felicidad, pero de que les duele, les duele. 2. Alguna enfermedad mortal Yo creo que aún siendo el hombre más fuerte del mundo al recibir una mala noticia sobre su salud, no es algo agradable, y en muchas situaciones el cómo y el por qué los atemoriza, y les hace llorar pensando más en su familia, hijos o esposa. 1. Ver a su familia feliz No es algo muy común, pero de que los hay, los hay. Existen todavía hombres sensibles que al ver a su familia reunidos, felices, con buena salud, los hace sentir sentimientos sumamente intensos de felicidad que les hace sacar una que otra lágrima. Asimismo existen caballeros que ocultan su llanto y no permiten que otras personas los vean así, y principalmente es por la idea machista de que un hombre jamás llora. Y eso quizá nunca cambiará. Seamos fuertes, pero no tanto. Permitamos demostrar nuestra tristeza, ya que en algún momento necesitaremos del apoyo de alguien más. Esperemos este video lo hayan disfrutado. Nos regalen muchos likes, compartan y se suscriban. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Edgar Omar Cabrera, Taylor Herrera, Josué Carmona, Leo Messi, Fernando López, Víctor Polanco, Alex León, Oscar Junior Tavera Martínez, por ser la primera persona en comentar el video, 9 técnicas para tener pelo en pecho. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.